El estado de Sonora registra en momento un total de 29 casos de dengue. Esto lo dio a conocer el director de servicios de salud a la comunidad de la Secretaría de Salud, Francisco Javier Navarro Galvez. Indicó que se tienen registrados hasta la fecha 29 casos de dengue, 24 casos de dengue clásico y 5 hemorrágicos, todos recuperados y ninguna defunción. Es importante hacer un llamado a la comunidad en esta época de vacaciones para hacer la limpieza de los patios, los alrededores e ir eliminando los artefactos que podrían ser nido para el criadero de los moscos. De acuerdo al director de servicios de salud a la comunidad, es durante agosto y septiembre los meses de mayor riesgo para la proliferación del dengue, debido a factores como la presencia de lluvias y las condiciones de temperatura. Explicó que Cajeme registra 14 casos, Navujoa con 6 casos, Hermosillo con 3 casos, Guaymas 2 casos, Empalme 1, Echojoa, Santana y Nogales con 1 caso. El funcionario estatal explicó que el 2010 se cerró con poco más de 1.300 casos de dengue en todo el estado y para esta altura del año pasado se habían presentado 35 casos de este padecimiento.